Esto se llama mi amor No te olvidaré al chiquita Escucha el pianito Dedicado a la famosa Chela Chelita Perito Minor Susurcito El poderoso en movimiento TV El poderoso en movimiento TV La sonrisa más bonita del mundo mundial Aquí lo Chau Chau Y aún es tiempo de que usted haga repareja Se busca la chica más guapa Para la hermosa Gaby Las mamis de mamis Incomendables Y esto para la hermosa Estefanía Con mucho amor Escúchala Viene el piano Vamos a bailar Para el bracito Go Y su amor Ya tiene un nuevo amor Ya ¡Sí! ¡Vale hermosa Gaby! Ya nos acompaña Ya no te amaré Mi niño de cabulilla Te esperaré Toda la fúdida Es usted Dos inomables RG Siempre bajadero ¡Cuantos números de victorias! ¡Puebla! ¡Puebla, Puebla! Ni te arranca ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Sí! Ya forman parte de mi ser ¡Así bonito! Ya se terminó Todo nuestro amor Era un mundo mágico El famoso Davey El famoso Davey ¡Inspector Ardilla! El solo Rufi Sabroso ¡Vio con mi peor! ¡No te quitaré! ¡Tacos Mugli! ¡Segresito! ¡Famichos Conjugosos! ¡Cortes Silla! ¡Vira chela chelita! ¡Toda la vida! ¡No, ni la majatán! ¡A fuego! ¡Ay, pa! ¡Ándale, mi rojita! ¡No te quitaré! ¡Ay, a la voz! ¡Segresito! ¡Ay, mamachita! ¿Ya viste? Es el internacional Sonido magnífico ¡Mira qué chulo suena! ¡Venga su especial para La hermosa Searén Escaret Y su amor de duco Toda la furia le da ¡Qué bonito! ¡Enamoradas! ¡Enamorados! Los chamacos de la 24 ¡Ándale! ¡Súbale! ¡Los niños! ¡Cantin, Cholín y el Donas! ¡Juaguama, Juagos! ¡Liqui Juan Rayito! ¡Mancho Rolio el Huevo! ¡Santi Pucha Aguilarios! ¡Yocelyn! ¡Yané Marta! ¡Chola, Benacaron! ¡Esta noche! ¡Ay, el amor! ¡Ven! ¡Pecadín! ¡Galdicia a la chica, sonrisas! ¡En manos Martínez! ¡Romomita Tortuga! ¡En Chudocerdán! ¡Juanito! ¡Eli la Sonrisa Bonita! ¡Brasinos de la 22! ¡En Mofitos! ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Llegamos tus saicaros! ¡Tonocho con traviesos! ¡Pena 10 del champi en palma! ¡De los pedacitos colombianos! ¡De la 22! ¡Dice Inomable S.R.G! ¡Inpolever! ¡Insta la chica de sonrisas! ¡Talzaje y la activa plus! ¡Tama S.O.S.O.S.A. ¡La primera vez que... ¡Venido a minor! ¡No hay necesitas de metal! ¡Siempre! ¡Ay mamachita! ¡Ya viste! ¡Es internacional! ¡Es un lindo mancata! ¡Para Lupino Barbosa! ¡Sí señor! ¡Cómo! ¡Pepa! ¡Ay! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! ¡Con caricia hablar! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! ¡Para Chela Chelita! ¡Toda una vida yo! ¡De un antiguo amor! ¡Contigo! ¡Que nunca la va a olvidar! ¡No te olvidaré! ¡Yo te extraño tanto y te... ¡Cionó, Perita! ¡No te olvidaré! ¡Díceselo! 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 Que no te olvidaré Ya no te amaré El famoso Todas las voy Le hiciste daño Y su nuevo amor ¿Cómo se llama su nuevo amor? Yo olvidaré Ni te arrancaré Para dulce más Unión se ha de hacer Cuatro veces de las seis y uno Ocaprimos en la sala El camarro Cuatro veces de las siete La plaquita de jazz Buen y guapa Algarcito saquen sus trases Aoy Llegan los escatos Baitos y pedales Loco forever Camino Skraise Chito Tarzana Tipo en plus Cumbia ¿Cómo se llama? No te olvidaré Por Dios Que no te olvidaré No te olvidaré mi amor Ahora La primera vez que me daré La primera vez que me daré ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Venga qué chico que me gusta! Papi Infiales Sexy Gratas ¡Tení los pasitos de rolles Tintani Ari Jenny de Hueso Johnny Gatiromi Suido Sima ¡Majata! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay mamachita! Ya viste Es el internacional Unido ¡Majata! La hermosa Gaby Todas las cinco milagres Mi comadrita Ya nos acompaña La hermosa Stephanie Con mucho, pero mucho Amor A Bárbara Ya no te amas Mi compadre Ulises Nos llegamos a una guapa compadre Le existe daño Somos con la espuma Vuelve a subir, subir Andamos arriba aunque hay que subir No olvidaré Chilpomanía Sexy Sabrosas Olviendo Camulilla Campitos Vuelve a la huela Del sabor Ya se terminó Con el rojita Piñe de Alvin Ojitos bonitos Fanny Martínez Fanny Hermosa Angie Llego Lichaca Chabacos De La Plazuela Se llama Mancata ¡Ay mamachita! Ya viste Es el internacional Unido Mancata No te olvidaré No te olvidaré Toda una vida Yo soñé contigo No te olvidaré No te olvidaré Yo te extraño Tanto y tanto Cariño No te olvidaré No te olvidaré Vamos allá No te olvidaré No te olvidaré Pikachu, Minas del Once ¡Ten! ¡Yagoniza! ¡Aoy! ¡Oye, Bailando Roto! ¡Nos conocimos! ¡Una Boa Roca, Rol! ¡Una Manecimos! ¡Para Odresia, si nos pusimos! ¡Yanquis! ¡Berro Esquina y Bona! ¡Boto Talibán! ¡Piña Mamiso! ¡Romero! ¡Viva la Pierrot! ¡Mami Carachis! ¡Enchengado de Cocón! ¡Zumaguiño Díaz! ¡Yoel! ¡Guadaluma Victoria! ¡Manhata! ¡Ey! ¡Agodiza! ¡Se va! ¡Ay cabrón! ¡Sonido Manhattan!